Hola, bienvenidos y bienvenidas a los estudios del canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos para usted televisión con sentido y donde estoy seguro, don Rodrigo Facio estaría muy contento de ese trabajo que hace este extraordinario canal. Hoy para la mesa de 360 tengo una invitada especial, doña Carolina Hidalgo Herrera, ella es abogada, es máster en Derecho Público pero también máster en Desarrollo Social, fue investigadora en una temporada de su vida a la Universidad de Sevilla, presidenta de la Asamblea Legislativa, bueno, impresionante, un gusto tenerla. Muy honrada y contenta de poder compartir en este espacio. Doña Carolina, una de las cosas fundamentales para la Asamblea Legislativa es esa relación con el Ejecutivo, ¿cómo calificaría esa comunicación? Ha sido difícil, de hecho creo que la fracción oficialista probablemente es de las más pequeñas en la historia costarricense y eso por supuesto dificulta esa articulación entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Creo que ha sido especialmente retador para quienes han tenido a cargo el Ministerio de la Presidencia poder establecer esos ejes de trabajo y además se suma, me parece, a los fenómenos de mayor diversidad de pensamiento político y fraccionamiento de las distintas bancadas dentro del Congreso. Entonces, si bien es cierto, tanto el presidente Alvarado como su equipo ha hecho un gran esfuerzo, me parece que todavía hay espacios de mejora y mayor articulación de los diálogos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Es decir, ahí siempre es donde está como el vínculo de gestión política más complejo y a su vez más necesario, porque si esas fuentes no funcionan de la manera adecuada, pues tenemos las dificultades usuales que tienen que ver con el no avance de una agenda y en un contexto como el actual de la pandemia, pues eso lo hace todavía más difícil. En este último semestre, ¿qué destacaría como logro importante en esa misma línea? Bueno, me parece que al inicio, al menos de la pandemia, yo celebro que existía un sentimiento de realidad compartida por parte de la mayoría de las bancadas en atender con la mayor prontitud posible los proyectos de ley que pudieran ir paliando un poco a poco la situación, de las difíciles situaciones en el marco de la pandemia, sobre todo en el área económica. Entonces, al inicio de este proceso, por ejemplo, se dieron varias reformas normativas para darle al Estado mayores herramientas para la gestión sanitaria, de seguridad y todo el acompañamiento que eso requiere. Posteriormente, me parece que hubo una segunda ola que tuvo que ver con todo lo que son proyectos económicos donde estuvo la gestión de recursos de préstamo para el Estado para poder paliar la situación y ahí el bono proteger. Y me parece que estamos en una tercera etapa que tiene que ver con más cómo resolvemos lo económico. Y bueno, el día de ayer, por ejemplo, se dieron una aprobación de cerca de 15 proyectos de ley dentro de los cuales la mitad fácilmente tienen una incidencia relacionada con la pandemia. Entonces, creo que ha sido comprometida, de realidad compartida, pero cada vez empieza a ser más compleja la discusión porque hay menos recursos y mucho más necesidades que al inicio de este proceso. Doña Carolina, usted ocupó la presidencia de la Asamblea Legislativa. ¿Identificó malas prácticas? Sí, sin duda alguna. Por ejemplo, a nivel administrativo, recordemos que la presidencia de la Asamblea tiene dos roles. En primera instancia, la facilitación del debate y también la de jerarca en el área administrativa. Ese espacio me permitió ver que sin duda alguna la Asamblea Legislativa tiene que modernizarse. El nuevo edificio es una gran oportunidad, pero tiene que haber una migración importante hacia una mayor digitalización de los procesos y por supuesto apertura a la ciudadanía de lo que ahí se gestiona. Porque desde mi punto de vista, en la actualidad lo que se realiza no es suficiente. Creo que tiene que ver con un cambio generacional. Sí es cierto que la mayor cantidad de recurso humano dentro de la institución responde tal vez a las necesidades de otras décadas y que podría haber una reestructuración importante. Es un problema de recurso humano, doña Carolina, entonces. Y también de gestión y visión de la institución. Son perfiles, a eso se refiere, perdóname. Sí, me parece que, por ejemplo, en el marco de esta situación de déficit fiscal, si bien es cierto, se ha hecho un gran esfuerzo en ahorro de parte de la institución, podría ser aún mayor si hay una revisión más profunda de cómo se hace ese reclutamiento, qué funciones tiene y qué tan eficientes. Eso en el área administrativa. Y en el área de lo político, todavía hay muy instaladas algunas costumbres, y insisto, del bipartidismo, por ejemplo, dentro de lo que es la gestión política, que podrían cambiar. Sin duda alguna, y tengo que mencionarlo definitivamente, el traslado de los roles de género y la división del trabajo en nuestros hogares también se traslada a lo político y desde mi punto de vista es una mala práctica. Usted dio un episodio también, hay que destacarlo. Así es, sí. Entonces, creo que esas son las, haciendo un poco reflexión en la lógica que lo planteas en la pregunta de cuáles son esas malas prácticas, creo que también ahí hay una línea de trabajo importante de reproducción de los roles de género en la gestión política que habría que cambiar. ¿Se sintieron respaldadas por las mujeres en ese momento, doña Carolina? Sí, yo creo que a pesar de la gran diversidad de pensamientos, fue posible hacer un trabajo y un acompañamiento importante. Usted sabe que obviamente en este momento los periodistas han señalado mucho esa mala comunicación del gobierno en el Ejecutivo. Desde el Legislativo, como Partido de Acción Ciudadana, ¿tienen una clara hoja de ruta para lo que va a ser este fin de año y el inicio del próximo, doña Carolina? Creo que nos vamos a orientar definitivamente en resolver la necesidad de liquidez estatal. De lo contrario, estaríamos en una situación de crisis aún mayor de la que afrontamos y similar a la de los ochentas. ¿Ustedes conversan mucho entre ustedes, diputados y diputadas? Sí. Del PAC, digo. Sí, sin duda alguna. De hecho, probablemente si revisas en el historial de las fracciones del Partido de Acción Ciudadana, la que ha sido más cohesionada en contraposición a las anteriores. Inclusive ha tenido también salidas en algún momento en las anteriores asambleas legislativas. Sí, sí, sí. Para nadie es un secreto que han existido distintas visiones y en esta, al ser 10, hemos estado muy claros en que la cohesión tiene que ser un valor para poder ser más eficiente. Uno se pregunta, ¿verdad? Porque esto uno nunca lo va a saber porque solamente en una conversación así con usted la podría uno un poco dibujar. ¿Se reúnen mensualmente? ¿Definen cuáles son los temas prioritarios? ¿Van definitivamente sobre cuáles son las señales que debería de tener desde el legislativo para cuadrar con el ejecutivo? ¿Se reúnen ustedes y conversan? Bueno, por supuesto, como todas las fracciones, todos los lunes tenemos reunión de valoración semanal y sí, cada una vez al mes tenemos nuestro trabajo de lo que nosotros llamamos de encerrona, que es un poquito más de proyecciones y análisis de coyuntura. Así es. Y la coordinación con el ejecutivo es constante. Primero desde los ejes temáticos que cada uno de nosotros lleva con los jerarcas correspondientes y también desde la jefatura con lo que corresponde desde la presidencia. Muy bien, muy bien. Es importante porque estos datos de repente la gente no se los imagina y sí, hay una relación de gestión y de acompañamiento de lo que sería en este caso el Partido de Acción Ciudadano. Estamos acá en 360 con doña Carolina Hidalgo, diputada del Partido de Acción Ciudadana. Quédese con nosotros. Regresamos, estamos en 360 con la diputada del Partido de Acción Ciudadana, también abogada, doña Carolina Hidalgo Herrera. Doña Carolina, uno ya nota que en Asamblea Legislativa empiezan a aparecer figuras que vislumbran un proceso electoral. ¿Ustedes lo identifican y también empiezan ustedes a adquirir de algún modo también esa sinergia? Sí. Bueno, además me atrevo a decir que casi siempre son hombres quienes ambicionan con mayor facilidad el poder e inclusive uno empieza a notar diferencias dentro de las fracciones relacionadas con esas aspiraciones a las candidaturas. Sí, porque tiene que ver con los procesos usuales del ciclo electoral en que las fracciones dentro de ellas, primero hay distintas formas de pensamiento y por supuesto aspiraciones a una posible candidatura o precandidatura presidencial. Entonces sí, ya se empiezan a notar los compañeros con sus intereses en esas áreas. ¿Y en el Partido de Acción Ciudadana hay alguna persona desde la Asamblea que usted cree que ya puede ser llamado a ese orden? Ningún compañero o compañera lo ha manifestado así en la fracción. Entonces creo que sería un poco atrevido de mi parte plantearlo cuando nadie lo ha hecho explícito. Entonces todavía no... ¿Usted tiene algún interés en el futuro, doña Carolina? Honestamente no estoy pensando en eso. Creo que soy bastante joven. Sí, sin duda alguna la política es uno de los espacios donde los cuales me gusta aportar al país. Sin embargo, creo que después de un proceso tan intenso como este valdría la pena más bien regresar a la academia, repensar en la experiencia y darle la oportunidad a otras mujeres que puedan también realizar este ejercicio. Usted como diputada representa a un sector de la población y fue la que le votó. ¿Cuáles son tal vez los tres temas más importantes que usted cree que en este momento debe llevar a buen puerto en su administración y en su gestión como diputada para esas personas que la eligieron? Creo que mi rol más importante en este momento es colaborar con el Ejecutivo y su comunicación con las distintas poblaciones en cómo resolver la situación económica del país. Ese sería el primer problema. Me parece que definitivamente el... Y es la gran sombrilla lo económico porque a su vez dentro de esa gran sombrilla tenemos el tema del déficit fiscal, la situación de empleo de cada una de las personas que es un asunto definitivamente alarmante y relacionado con eso, por supuesto, toda la reactivación local y nacional de la economía. Obviamente, como usted dice, en este menjunje de temas aparecen obviamente todo el tema de los recortes en cultura, los recortes en educación, el FEST y ahora hay un tema que está convocando muchísimo que es la pesca de rastre, ¿verdad? ¿Qué tiene que decirle usted, don Carlos, de eso? Yo creo que el presidente debe dar esa norma para mí ha sido una tristeza profunda la aprobación de la misma y es ahí donde uno nota y le atraviesa por el cuerpo la diferencia generacional con las otras bancadas y las distintas visiones de desarrollo del país. ¿Qué está pasando en la cabeza de don Carlos y doña Carolina? Ustedes son cercanos, ¿verdad? Relacionado con el tema del pesca de rastre, el presidente lo recibió hasta el día de ayer, la nota, y ha comunicado que sí quiere realizar un análisis previo a decidir si veta o no la norma. Entonces, me parece que como un jerarca encargado de todo el país, no solo de la población que le eligió, sino de todos los otros sectores, tiene que realizar un análisis y eso es lo que él ha planteado. A pesar de que claramente quienes somos afines a la línea de pensamiento que lo llevó a ese espacio, sí demandamos un compromiso importante para el veto de la misma. Ustedes son cercanos, de algún modo, y supongo que de repente esa cercanía les permite tener una conversación más de tú a tú. ¿Se han dado esas conversaciones? Porque una carta en ocasiones no es suficiente, de repente es mejor un ratito así, como estamos usted y yo ahora conversando, y de manera sincera y honesta, es grimir y aconsejar para llevar a Costa Rica hacia un buen camino. ¿Se ha dado esa conversación? Específicamente sobre Arrastre, no hemos tenido esa conversación, pero honestamente creo que la fracción ha sido muy vehemente en distintos espacios respecto a nuestro planteamiento en campaña y a nuestra línea de pensamiento. De hecho, hemos sido la única bancada que no firmó el proyecto y lo votó negativo en sus dos ocasiones. Usted está participando en muchas comisiones y desde esas comisiones lidera proyectos que necesitan ver un camino de luz, por decirlo de alguna manera, y eso necesita que sea respaldado por sus compañeros diputados y diputadas. El rancho arde y necesitamos acciones. ¿Cuáles de esas comisiones en las que usted participa y en las que ha venido liderando proyectos usted cree que son prioritarios hoy? Por ejemplo, desde la Comisión de Jurídicos tuvimos la reflexión de jornadas excepcionales. Es una solicitud de sectores como turismo, por ejemplo, en los que requieren mayor flexibilidad. De momento, ese proyecto está pronto a avanzar. El otro, sin duda alguna, importantísimo es el de inspección laboral desde ese espacio también, que tiene que ver con cómo el Estado hace ese acompañamiento a las distintas empresas en una coyuntura donde el empleo es fundamental. También estoy en la Comisión de Seguridad y en seguridad hay todo un repensamiento de la política en materia de seguridad más enfocado hacia la prevención y todo lo que tiene que ver con los centros psíquicos. Y en un momento en que tenemos estos ejes temáticos tan pesados en la parte económica, sin duda alguna de eso hay que hacer un mayor esfuerzo para atender las poblaciones más vulnerables y con mayor violencia estructural, porque lo contrario, además de los problemas que ya tenemos tendríamos un aumento de la delincuencia. Y el proceso de posicionamiento y acompañamiento de la fracción oficialista desde comisiones muy importantes como hacendarios. Hacendarios, sí. Exacto, donde yo no formo parte, pero como congresista, por supuesto, tengo la oportunidad de apoyar y creo que ahí es donde están los ejes temáticos fundamentales en este momento y la Comisión de Económicos. La Asamblea no se escapa, doña Carolina, de todo el tema COVID-19. Y bueno, sé que eso es una preocupación. Cuénteme cómo se está viviendo a lo interno todo este escenario tan complejo de todos los protocolos y de los cuidados. La semana pasada hubo una gran sorpresa alrededor de algunos casos en el área administrativa. Entonces, quisiera un poquito que también la gente reconozca ese esfuerzo que se está haciendo desde lo interno de la Asamblea por cuidar, a la razón de ser de quienes están haciendo leyes en nuestra República. Sí, desde el inicio de la pandemia, en realidad, el Congreso no ha parado. Hemos intentado sesionar, recuerdan, en el Museo de los Niños, para poder, en el auditorio, para poder no parar la labor y seguir dando respuestas a este contexto. Y creo que desde el nuevo edificio, pues sí, se han tomado algunas medidas, pero creo que los casos que surgieron la semana pasada demuestran que no son suficientes las medidas. Entonces, sí, intentamos tener distanciamiento. Creo que las instalaciones físicas lo facilitan, pero las negociaciones políticas son difíciles con mascarilla, con distanciamiento. Y además, también, una cosa que tal vez ha estado en un segundo plano es el resguardo de todos los y las asesoras y el equipo administrativo. De alguna manera, ahí ha habido un espacio de debilidad que no tiene razón de ser. Deben considerarse igual de importantes todo ese cuerpo ejecutivo en conjunto con las y los diputados. Doña Carolina, se agradece mucho esa explicación y especialmente porque es algo que no lo he visto de manifiesto en los medios de comunicación en estos días. Estamos con Doña Carolina Herrera, diputada, Carolina Hidalgo Herrera, diputada del Partido de Acción Ciudadana, acá en 360. Ya casi regresamos para el último bloque. Regresamos, estoy con Doña Carolina Hidalgo Herrera, diputada del Partido de Acción Ciudadana y abogada con amplia experiencia en derecho público y además en desarrollo social local. Doña Carolina, un día de estos le di esto y me preocupó mucho esto. Usted dice, nunca en los 200 años de independencia habíamos visto nuestra institucionalidad y democracia en tanto peligro como hoy. ¿Qué y quiénes son peligrosos, Doña Carolina? Hay una fuerte área o sectores que están siendo especialmente críticos con el Ejecutivo, lo cual es absolutamente necesario en un sistema democrático con el actual, pero muchas de las críticas han venido en la línea de desconocer, debilitar, abandonar los espacios de la institucionalidad. No sé si recuerda que hace unas semanas atrás los dos presidentes de los supremos poderes del Legislativo y Ejecutivo convocan a un diálogo multisectorial y algunos sectores plantearon la posibilidad de no tener el diálogo desde ahí, sino desde otros espacios. Entonces, el renunciar a esos espacios de institucionalidad a mí me parece sumamente riesgoso, como lo dije en esa intervención, porque no en vano en 200 años nos ha costado mucho construir una tradición republicana de respeto de pesos y contrapesos, de una amplia gama de normativa y de, por supuesto, formalidad en la hora de representar y poder construir propuestas de consenso, que de lo contrario nos podría llevar a una crisis aún mayor que la económica y de salud que tenemos hoy día. No coincide usted en una crítica que sí ha estado muy insistente en esos sectores y ha sido que el liderazgo del presidente no ha sido lo suficientemente claro. Y al menos usted en el pasado bloque, cuando me habló de pesca de rastre, da indicios de eso. También en lo económico ha sido una de las preocupaciones que la gente tiene. ¿Eso no lo ve válido? Me parece que es de recibo la crítica al estilo del liderazgo, pero eso para mí nunca va a ser una justificación para abandonar los espacios formalizados, construidos a lo largo de estos 200 años Doña Carolina, una de las cosas más importantes son las nuevas tecnologías, ¿verdad? Y vea que esto generaría una oportunidad en época COVID para la gestión de las comisiones, pero además para todo en plenario. Me gustaría, ¿cómo podemos llevar esas nuevas tecnologías a todos estos procesos? Que inclusive ahora usted me comentaba hace un ratito en el segundo bloque que se ha visto afectado el proceso de llevar protocolos totalmente adecuados por la gran cantidad de malas prácticas que hay en el camino. Sí, definitivamente la Asamblea Legislativa debería de aprovechar esta coyuntura para empezar a sesionar de manera virtual y por supuesto pública. Creo que eso haría mucho más eficiente nuestra labor, tal vez más accesible a la ciudadanía que pudiera darle un seguimiento. El argumento ha sido que no tenemos las plataformas virtuales que logren constatar la veracidad del voto y otros elementos. Sin embargo, tengo que decir que el expresidente legislativo Carlos Ricardo Benavides ya logró hacer una sesión digital en la Comisión de Turismo y Hacendarios hizo un ensayo interesante para los presupuestos anteriores. No así el pleno, que es a lo que considero deberíamos migrar todavía más en un contexto como el actual de una pandemia. Se hace una gran hoja de ruta crítica sobre el gasto. ¿En qué cree usted que se pueden hacer recortes en la Asamblea Legislativa? Y se lo digo porque, para mencionar uno, en estos días ha sido sistemático la solicitud del pueblo por el tema de la gasolina de parte de los diputados y diputadas. ¿Cuáles cree usted otros que pueden ser? Yo creo que definitivamente los diputados y las diputadas podríamos trabajar con menos recursos de los que hoy día tenemos. De hecho, en mi caso, yo nunca he usado la gasolina que la institución me ha brindado. Toda se regresa para mí de parte del Estado. La recibo, pero la guardo y se regresa. Me parece que eso es un privilegio en el que en un contexto como el actual fácilmente podríamos renunciar. El otro es la gran cantidad de equipo. ¿El pago del teléfono, doña Carolina? También, me parece que podría ser recortado. El tema de la cantidad de asesores y asesoras de fracción también, para mí, debe ser reducido. ¿Y por qué no el monto del pago por las dietas podría ser también reducido? Ahora, esto pasa por un consenso importante y ojalá exista ese nivel de conciencia de parte de las y los diputados. Por ejemplo, el día de ayer, a la hora de aplicar el rebajo del marchamo, nos excluimos nosotros de las y los ciudadanos que van a tener ese beneficio. Y creo que esa debe ser la regla y no la excepción. Sí, para dedicar con el ejemplo. Así es. Como una diputada joven, ¿qué clasificación le daría a las nuevas fuerzas dentro de su propio partido? Porque creo que es necesario siempre pensar en esa gente que viene. Me parece que el Partido Acción Ciudadana tiene una alta nota, podría decir, al menos un 8, en darle oportunidad a nuevas generaciones de crear o ser voceros y ser líderes. De hecho, el mejor ejemplo es el presidente de la República, que es uno de los más jóvenes en nuestra historia costarricense. En mi caso, la tercera mujer presidenta, la más joven y la bancada también la integran compañeras, además, dicho sea de paso, jóvenes. Bueno, en toda la Asamblea Legislativa, las mujeres. Y el partido tiene una amplia representación de juventud y se ha preocupado por eso. Y se nota bastante a la hora de las discusiones las distintas visiones respecto a los planteamientos de las nuevas generaciones versus las que no. ¿Usted que conoce esas juventudes, vislumbra alguna mujer que de repente podría llegar a alguna diputación o que es un perfil importante para el Partido Acción Ciudadana? Sí, sí. Sí, visualizo varias en distintas provincias y yo no tengo la menor duda que la bancada para el próximo cuatrienio tendrá excelente liderazgo. Presentémoselas a la audiencia del Canal 15. Yo sé que de repente la comprometo. Con los nombres, decís, no, bueno, eso es un compromiso difícil y también puede tener, o sea, yo quisiera ser respetuosa de los procesos democráticos internos del partido, ¿verdad? Entiendo. Entonces, no me atrevo a plantear nombres, pero sí las imagino y no tengo la menor duda que harán un rol por mucho mejor al nuestro. Doña Carolina, para nosotros la televisión de servicios públicos es muy importante. Hay un proyecto de ley liderado desde la Comisión de Educación y Tecnologías donde se propone al Canal 15 para que tenga cobertura hasta todo el territorio nacional. Es muy importante para nosotros como medio de comunicación saber si contamos con el respaldo de los diputados y diputados. Entonces, siempre que traigo a una diputada o a una diputada aprovecho para preguntarle cómo nos iría en ese respaldo que el Canal 15 debería tener. Nosotros somos, como banca, siempre respaldamos muchísimo las iniciativas que vienen desde el sector público que por supuesto tienen potencialidad y que además hacen un uso eficiente de los recursos. Además, soy afín, por supuesto, como egresada de la UCR a todo ese impacto y beneficio social que tiene los esfuerzos que esta casa genera. Entonces, yo no tendría la menor duda de, al cumplir con el requerimiento de una eficiencia en visión de los recursos públicos y tener un gran impacto social, de apoyarlo. Primero, muchas gracias por acompañarnos, doña Carolina, y sobre todo porque hace mucho tiempo queríamos tenerla en la mesa de 360. Un placer. Gracias. Un gusto. Bueno, ahí están las palabras de una de las líderes del Partido de Acción Ciudadana y que también es diputada de la República. Hasta luego. Acción Ciudadana Acción Ciudadana